No, no me digan eso. Bueno, señores, lo prometido es deuda. Melanio Paredes, ex ministro de Educación, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, es nuestro invitado. Melanio, bienvenido. Buenos días a los amigos de Buenos Días, CRD, y a ustedes, naturalmente. Y el patrón, donde quiera que se encuentre. El patrón, el personaje. Melanio, hay que entrar en materia por el tema de la educación. Vamos ya, primero vamos a hacer un análisis de una evaluación de cómo terminó este año escolar público y qué piensa Melanio Paredes de la disminución en los requisitos para ser docente. En las pruebas que ya no serán... ¿Cuál es la diferencia, señor Melanio? Esas pruebas internacionales a las de aquí. Muy interesante la pregunta y nos permite hacer un esbozo de lo que ha sido la posición oficial, ya no de Melanio, del Partido de la Liberación Dominicana, que tuvimos a bien depositar por ante el presidente del Consejo Económico y Social, el licenciado Rafael Toribio, la semana pasada. En esa posición que es la situación de la educación ante la pandemia del COVID-19, el partido hace una serie de señalamientos y termina y concluye que es fundamental, es necesario que vayamos o retomemos el pacto educativo por la mejora de la educación dominicana, que se firmó en abril del año 2014... Eso no ha pasado de ahí, ¿eh? ...con un horizonte hasta el 2030. Sin embargo, mi querida amiga, en ese pacto está contenido los consensos fundamentales de toda la comunidad educativa y política del país, porque el PRM tenía representación en ese Consejo General del Pacto Educativo, que habla sobre el tema de la formación de los maestros, esa ordenanza 0915 que se ha querido echar hacia atrás, el tema del concurso de los docentes, y el tema de que cualquier decisión extraordinaria en materia educativa requiriera al menos del consenso de los diferentes sectores, particularmente los actores, los docentes, las familias, los alumnos y los gestores, en este caso que son, que es el gobierno, es el Ministerio de Educación. Y para nosotros es importante, porque ese pacto contenía los consensos y los disensos, y al menos allí se sentaban a los funcionarios, y lo hicieron durante los seis años los ministros que tuvo Danilo Medina, y viceministros, no solamente de Educación, allí iba el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que era en ese caso Juan Ariel Jiménez, e iba incluso la Ministra de Educación Superior, Técnica y Tecnología, y una representación de Infotet, porque el pacto implica toda la educación y formación en el país, la educación preuniversitaria, la educación superior, Técnica y Tecnología, y la formación técnico profesional. ¿Qué es lo que dice el PLD en suma en su documento? Primero, hubo un anuncio ampuloso del Ministro de Educación y el Presidente de la República diciendo, vamos a la presencialidad, el año escolar 2021-2022 será de manera presencial, y decía la crónica de prensa, el Ministro le rindió cuenta al Presidente de lo realizado en el año que concluye, que finalmente se fijó el 29 de este mes, esta semana, para su conclusión. ¿Qué es lo que nosotros decimos? No, espérense, aquí hay que hacer una evaluación de lo que fue una medida unilateral del Ministerio, que nosotros, como estábamos respetando los 100 días, no la cuestionamos, ir al modelo a distancia de manera absoluta. Es decir, se limitaba toda posibilidad de que los niños interactuaran con los docentes, en una situación todavía de pandemia, a final del año pasado, peligrosa, pero que implicaba que había una ruptura con uno de los principales eslabones en todo proceso educativo, que era la interacción de los niños con sus semejantes y de los niños con los docentes. Ellos se fueron por el modelo virtual a distancia de manera absoluta. La gestión anterior, y lo dice el documento que entregamos... Pero, ¿había atracción? Sí. La gestión de Peña Mirabal planteó la semipresencialidad y dejó un protocolo. Decía, allí donde el COVID tiene una mínima incidencia, se establecía una cantidad de provincias. Recuérdense que... Que era precisamente la provincia donde había menos conectividad. Menos conectividad. Lo dijo Pedro. O sea, para ir a un modelo de distancia tenía que tener ancho de banda y alta conectividad. Y, naturalmente, una incidencia del COVID... Bueno, había lugares en el país... Mínima. ...en que la incidencia del COVID era mínima y la conectividad cero. Cero. Ahí tú podías ensayar. ¿Y qué le digo yo a ustedes ahora? Con informaciones que recobro, uno tiene el contacto con los docentes. A que una buena cantidad de escuelas se fueron a un modelo semipresencial, aún por encima de lo decidido por las autoridades. Y hay estudios. En la provincia de Yamasá, cantidades de escuelas... Públicas. Sí, públicas. Sí. Funcionaron llevando a los niños un grupo un día o un grupo otro día. Lo hicieron. Y tuvieron mejores resultados que el modelo de distancia, que todavía está pendiente de evaluar, y es lo que demandamos, la retroalimentación. Exacto. El impacto, esa alta inversión, más de 19 mil millones de pesos invertidos en dispositivos electrónicos. 5 mil millones de pesos utilizados en la... En los espacios. De los espacios de televisión. Ganaron los medios. Y lo que es importante, Pedro, María, yo en 2009, mi modelo pedagógico le llamaba de convergencia de medios. Y nosotros licitamos 3 mil plasma, y lo colocamos en las principales escuelas del país, porque entendíamos que el modelo de la clase por televisión o por internet, clases modelo, es una herramienta útil y que llegó para quedarse. Porque no tenemos los suficientes docentes con las calidades y capacidades para la enseñanza de la ciencia, de la matemática, para los ensayos de biología, física, química. Y si tú alternabas la clase en que los docentes podían desarrollarse con clases modelos en convergencia de medios, convergencia de medios era televisión, internet, radio, pero como una herramienta más, no en términos absolutos. ¿Hasta de reforzamiento saludable? Porque el país, hicimos un estudio de Macorís a Santiago, estaban concentrados el 70% de la escuela y no había conectividad. Nos planteamos inclusive la posibilidad de un cable, utilizando el tendido eléctrico, un cable para poder llevar el ancho de banda en ese eje, desde San Pedro hasta Santiago. Y no pudimos lograrlo en mi gestión, o sea que ya se ha visorado. Que no estábamos en pandemia, era más fácil hacerlo. Pero con eso pretendíamos suplir la deficiencia en el campo de la enseñanza. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos demandando? ¿Vamos a evaluar, señores? Eso le iba a decir, ¿hace necesario? Bueno, si antes nuestra educación no era quizás la mejor, y nuestros estudiantes no tenían, o no recibían la calidad. En el término, el 12% de los alumnos tenían rendimiento aceptable en... Aceptable. Imagínense entonces ahora, ahora cuando un año completo y la mitad de, más de la mitad del año anterior fue prácticamente virtual, bueno, virtual para los que podían, principalmente los colegios privados. ¿Qué nos espera ahora? ¿Cuál es la metodología que debemos implementar para saber qué aprendieron y qué no? Y si hay que, porque todos los niños lo pasaron de curso, si hay que entonces darle un reforzamiento completo a esos niños. Yo le voy a llegar a hacer, llegar a ustedes el documento inextenso que depositamos, de unas páginas, donde les planteamos lo que nosotros entendemos como solución. Primero, en el pacto educativo, donde convergen todos los sectores, los del gobierno, los de la oposición, pero también los actores que están vinculados de manera directa al proceso educativo, planteamos evaluación de todos los modelos implementados. Y nosotros decimos, un examen somero de la resolución 03-21, que traza la pauta pedagógica para concluir el año 2021, tiene 14 herramientas de evaluación. De diálogo reflexivo o herramientas tradicionales, como los exámenes y la evaluación sumativa de los maestros, tiene hasta la conversación que tenían los docentes por WhatsApp con sus alumnos, que fue la que primó. Porque WhatsApp es la plataforma más cultural, más simple y más directa que usaban. Un teléfono, un smartphone lo tienen ya hasta los remiteros. Entonces, ese lo utilizaron los maestros en demasivo. Lo de la radio y la televisión, eso como que no impactó mucho. O sea, el modelo a distancia, como se vendió y como todavía no lo quieren vender, que fue un éxito y modelo para otros países, eso tuvo un impacto mínimo. Nosotros no adelantamos a decir cuánto, que lo digan ellos, pero con herramientas y con un sistema indicador que nos digan. Que midan. ¿Cuántos docentes accedieron? ¿Cuántos alumnos accedieron? Si lo medimos de... ¿Cuál fue la retroalimentación? La retroalimentación. Exacto. La retroalimentación. Usted no puede cambiar, y esto que lo voy a ver en el público, usted no puede cambiar del modelo virtual absoluto al modelo presencial absoluto, cuando la realidad fue totalmente diferente. Se entrelazaron ambos modelos. Entonces, usted no puede pasar de uno a otro sin una evaluación, que usted vea cuáles dejaron mejor resultados. Se está improvisando. La mejor es práctica. Se está improvisando. Claro que se está improvisando. Y yo digo lo siguiente, y no es malo, que allí hablaba del ensayo, prueba, error, porque ningún país, ningún sistema educativo, ni en China, ni en Singapur, ni en Finlandia, que son líderes en las pruebas internacionales PISA, tenían una alternativa de educación a distancia absoluta en medio de una pandemia. Y en mi caso, yo le di el beneficio de la duda al ministro, y me reuní con él, y le entregué herramientas de las que utilicé en el modelo pedagógico con convergencia de medios, con video interactivo que pudieran ser utilizados, se lo entregamos, porque nuestro deseo era que tuviera éxito. Pero no le hizo caso. Porque en materia de la educación con tema nación, usted no puede aportar al fracaso. No, imposible. Como decía el Papa Francisco, sería una catástrofe generacional si los niños y niñas interrumpen su ciclo escolar. Y lo que dicen los estudios, prima fase, es que ha habido más de 200 mil niños que desertaron. Desertaron. Hay un estudio que se publicó en Diario Libre. Y EDUCA ha hecho otros estudios también, muy puntual y limitado, pero hay una información de que hay dos grandes impactos negativos. La deserción. Uno, la deserción, lo peor que puede pasar es cuando un niño en edad de su escolaridad lo saca de ese proceso, porque va a ser víctima de cualquier cosa negativa. Sí, sí, sí. Es un caldo de cultivo para la delincuencia del barrio. Pero sí, por 17 años, en su formación, en su escolaridad. Y el segundo impacto es de orden, de orden, digamos, puede ser catastrófico, y es el comportamiento psicosocial. Ustedes que seguro que tienen sobrinos, porque no están muy joven para tener nietos, yo tengo nietos, hay un comportamiento muy delicado en los niños y niñas, algunos de los cuales incluso tienen al aislamiento y no quieren interactuar, porque perdieron esa rutina de la socialización con sus propios compañeritos. Hay obesidad, porque los niños están encerrados, comiendo de todo, comiendo de todo, y no hacen las caminatas básicas. Correcto. Mi hija de nueve años, después del aislamiento, cuando se encontró con sus amiguitos por primera vez, ellos no sabían cómo iban a tratarse, cómo iban a saludarse el uno al otro. Eso me di... Yo... Hay un testimonio. Miren el testimonio de una madre. Y eso lo percibe. Ahora, se ha hecho estudio, no se han hecho estudio. Hay que hacer estudios. Hay que hacerlo. Usted no puede volver a una presencialidad absoluta, todavía con riesgos. Se dice que aquí ya están penetrando las variantes de COVID y de más contagio. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso, porque, ¿qué es lo que ha pasado en muchos países? Han mantenido las escuelas abiertas. Si hay una tendencia de brote, cierran, vuelven y abren. Ese es un proceso de decisión. Con ensayo. Con decisión. Claro, prueba. Las posiciones unilaterales, que son lamentablemente las que uno advierte en el actual Ministro de Educación, son muy peligrosas. Son poco flexibles las decisiones. Usted no puede venir a establecer en educación lo que fue su visión, de la sociedad, de la política, que son un tanto unilaterales. En esto hay que hacer abiertos. Sí, la educación. En esto hay que escuchar a los demás. En esto hay que tomar y dejar. En esto hay que evaluar permanentemente. ¿Y qué es lo que estamos diciendo nosotros? Evaluemos el año 2021 y discutamos en el marco del Consejo General del Pacto Educativo cómo iniciar el 2021-2022. Ahí está el tema de los concursos docentes. Nosotros no podemos ahora decir si se requiere 9 mil profesores que estamos en un concurso para 20 mil y bajar las exigencias. Porque eso es contrario al pacto. No, no. Y es contrario a lo que estamos persiguiendo que mejoría en la educación. Que si tenemos necesidad de docentes vamos a buscarlo donde quiera. No, hay un grueso de maestros que fueron de los concursos anteriores, que fueron contratados, deben ser evaluados. Si dan resultados, se ratifica su contrato y entonces usted procede a hacer el concurso para los restantes. Hay un tema de la asistencia a los niños y niñas. Aquí hay que estar claro que si bien, y yo he sido el primero en reconocerlo, no avanzamos tanto en la calidad de los aprendizajes, en la gestión de los gobiernos de Danilo Medina, y de embargo hay que reconocer que la cobertura llegó casi a un 100% y la asistencia a las familias, sobre todo vulnerables, fue fundamental con el tema de la merienda, el tema de los zapatos, el tema de la universidad. No le quita un peso a los padres. No conocemos nada de este gobierno. Las estancias infantiles. Las estancias infantiles. Respecto a esa asistencia fundamental que hay que darle a los actores que son los alumnos. Melanio, nos quedan seis minutos en esta entrevista y el tema político yo no puedo dejarlo de lado, aunque el de la educación es más que interesante. ¿Tiene algo que exhibir el primer año de gobierno? Ahora le pregunto, no al ex ministro de educación, sino al miembro del comité político del PLD. ¿Tiene algo que exhibir el presidente de la república el próximo 16 de agosto? Yo pienso que sí y no, y naturalmente usted no puede como político opositor decir que el otro no ha hecho nada porque se descalifica. Para usted poder criticar tiene que reconocer. Los esfuerzos que se han hecho por la vacunación emocional siendo uno de los países más exitosos a mí del último desaguisado de la tercera dosis. De la tercera dosis. Porque aquí queremos inventar el agua tibia. Como haciendo ciencia. Aquí en Estados Unidos la sede de la industria farmacéutica Pfizer están autorizando una tercera dosis. Dicen que hay que estudiar. Que hay que esperar. Mi neumolo, yo lo consulté porque uno también en carne propia me dice que usted crea la tercera dosis. Hay que esperar. Estate quieto, Melanio. Así me dijeron. Si te las dos de tus sugeritos chinos como ellos han querido calificar de manera expectiva, vamos a esperar. Porque en definitiva si tiene un rebrote o te dio no te va a hospitalizar. Entonces yo pienso que eso es fundamental. Y sobre todo porque nosotros no podemos darnos el lujo como país que no somos de la OCDE de que cuando hay países que ni siquiera se han aplicado la primera vacuna no estamos haciendo una exhibición de que vamos a dar una tercera dosis. Pero que la primera no la hemos concluido. Bueno, los datos que se dan aquí es que nos estamos acercando al 50% de la población de la primera 5 millones y pico. Y estamos en 3 millones 3.9 según el objetivo para mí es poder llegar a ese 70% deseado que te genera la inmunidad de rebaño. Bien, por ahí con sus luces y su sombra lo han hecho bien. Y no ha sido más que se montaron también en la gestión anterior. El doctor Santiago Cárdenas hizo una magnífica de la pandemia. Y nosotros saludamos que ellos hayan hecho eso. Estas fines de semana entregan 3.000 títulos rimbombantes para hacer la política de la gestión de Danilo Medina. Yo lo que digo bien que lo hagan. Es continuidad de política del Estado. Pero no lleven la sensación de que ustedes están haciendo algo diferente y nuevo. No. No hay una sola obra física importante que se pueda mostrar un año. Y en un año se pueden hacer muchas escuelas y se pueden hacer puertas. Me dicen que no han comenzado porque no han podido completar las licitaciones que hicieron en noviembre y no han podido desembolsar. Es que, como decía un amigo mío, el viejo PRD a la PRM prefieren salvar la venga aunque se pierde el cuerpo. Entonces, todo esto de la... Están pensando la paz y la bandera, la transparencia, ponen en compra al principal cuestionador del sistema de compra en el país. Y no siento que ahora... Ahora no se compra nada. Ahora no se compra nada. Esa ley es un problema que esa ley hay que cambiarla. ¿Pero funcionaba? Funcionaba. ¿Pues yo funcionaba? Funcionaba. Y tú pudieras, yo fui ministro, yo fui director, podía cometerse errores de orden administrativa, pero no eran ilícitos penales para venir con el populismo arrasa con todo, el populismo judicial de que si se cometió un error en una licitación ya va preso el principal incumbente. Veamos los méritos que hay para eso, apliquemos las sanciones administrativas con dignas y no estemos haciendo política con eso porque se ha devuelto como un boomerang. Entonces, ciertamente, el tema de la transparencia, el tema del combate a la corrupción y la impunidad, bueno, tiene un doble pespunte este tema porque si bien parece que ha habido una actitud de una lucha independiente, ya tenemos impunidad en este propio gobierno. Aquí cayeron ministros y siempre me están fuera de puesto pero nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué. Entonces, veamos eso. Y ayer decía el ex ministro de Salud que era muy difícil gobernar con presión adentro del empresariado, de los compañeros y del palacio. Así es. Entonces, eso tiene un... Y se ha dicho que más perversa que la corrupción misma es la impunidad. La impunidad. Porque corrupción y la inación es un fenómeno sistémico y escuché en estos días a un prestante de un nuevo gobierno diciendo que es un problema que va en la médula. La médula. Entonces, lo importante es que establezcamos las medidas para perseguirla y sancionarla. Si no lo hacemos, entonces hay impunidad y es peor porque la impunidad contagia. Entonces, ese elemento que podría ser, digamos, el que le da popularidad al gobierno tiene también sus memores, tiene sus luces y tiene sus sombras. Melanio, ustedes van a las 10 de la mañana de hoy a reunión del comité político. ¿Algún tema en específico? Sí, como tú que conoces el PLD y como yo tenía mi aprehensión en el aumento indiscriminado de la membresía del comité entre el comité político. El comité político ha demostrado que mira, hemos trabajado de manera, vamos hoy a hacer una evaluación del proceso y a terminar de designar los subsecretarios de las treinta y tantos secretarías que se formaron, con lo cual dejamos toda la burocracia de trabajo del partido aceitada. ¿Cuándo el Danilo va a salir a hablar de los problemas que tiene este país? En su momento lo hará, pero está saliendo el secretario general. Sí, pero no pesa igual. No pesa igual. Recuérdese también que ya Danilo no es un activo electoral, digamos, que va a estar en la... Pero es un activo político de orientación. Estará. Todos queremos escuchar porque... Pero están en la calle y hoy salen perfiles en la prensa de nuestros potenciales candidatos o candidatas. Vía doña Margarita. Tú no puedes llamar a Margarita. No puedes llamar a Margarita, verdad, yo estoy trabajando hasta diciembre en todo el proceso de la organización. No, verdad que Melanio fue precandidato. fui precandidato, pero en enero yo estaré fijando posición sobre las candidaturas. Melanio, alianza PLD Fuerza del Pueblo para el 24. Yo no puedo descartar nada. Ahí hay muchos amigos y hermanos y ojalá que se produciera un encuentro que no, claro, no sería ni con Danilo que ya no puede y tampoco con Leonel. No, porque él puede. Melanio Paredes, gracias por acompañarnos. En esta mañana, nos vemos mañana tempranito a las 8. Buenos días, RD. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!